En un conjunto, el número de protones y neutrones determina el número de masa de un elemento. Número de masa igual a protones más neutrones. A la masa atómica de un elemento contribuyen proporcionalmente todos los isótopos del mismo. A efectos prácticos, la masa atómica viene a ser aproximadamente igual a la suma de masas de los protones y neutrones. El número atómico. El número atómico es un concepto físico y químico relacionado con la estructura de los átomos de cada elemento. Se trata del número total de protones, cargas positivas, elementales, del núcleo de un determinado átomo. Se representa con la letra Z. Más características. La tabla periódica contiene 118 elementos ordenados. Se divide tanto en grupos como en periodos. Los colores son utilizados para separar los tipos de elementos que existen y son el amarillo, naranja, verde, azul, rojo, morado y electrones. Estos son el número o cantidad de electrones que contiene a nivel energético un átomo. Y ya. Listo, muy bien. Entonces acá tú mencionas varias cosas muy importantes y es digamos esta masa, la masa atómica va a ser muy importante para ya comprender cómo es que se va a organizar. La cantidad de átomos, entonces como ustedes ven acá, ¿cierto? El número de protones, o sea las cargas positivas que están en el núcleo del átomo, van a dar el número atómico. ¿Listo? Y la masa atómica va a ser todo el núcleo, tanto protones y neutrones. Recuerden que los electrones no están en el núcleo sino están alrededor. O sea, aunque la siguiente evidencia después de la semana de receso, vamos a ver que los modelos atómicos, ¿cierto? Van a estar ordenados, van a estar organizados para comprender esa estructura. Entonces nosotros vamos a ver básicamente qué explicaba cada modelo atómico para su época. ¿Listo? Profesor, ¿me puedes resolver una duda, por favor? Sí. Mira, te voy a mencionar unos nombres, ¿sí? ¿Me puedes decir si todos los que te menciono son metales? Para ver si queda bien lo que dice, ¿sí? A ver. El latón, bronce, metal galvanizado, acero, cobre, aluminio y hierro. ¿Todos esos son metales? Sí. Ok. Sí, sí, sí. Realmente, realmente la gran mayoría, la gran mayoría de átomos que existen en el universo son metales. ¿Listo? Casi todo lo que nosotros vamos a conocer, casi todo, van a ser metales. Y los no metales, pues, van a ser muy importantes para nosotros los seres vivos. ¿Listo? Entonces, ya ahorita veremos, bueno, ahí miraremos si alcanzamos esta clase, si no, pues, cuando volvamos de la semana de receso, vamos a ver cómo, pues, digamos, se da esta organización y qué tan importante es reconocer los no metales y de los metales. ¿Listo? Ya más adelante lo veremos. Para que veamos esa importancia. ¿Listo? Sigue. Muy bien, Vale, que excelente. Voy a preguntar acá, ¿qué es la vía de Edi? No sé, debe estar durmiendo, ahorita está durmiendo. Eh, Forerón. Forerín, Forerón. Profe, hay otra pregunta. Dime. El yodo, el azufre, el bromo, el fósforo y el cloro son no metales, ¿verdad? Otra vez. El yodo, el azufre, el bromo, el fósforo y el cloro. Sí, no metales. Son no metales. Esos son no metales. Carbono, oxígeno, nitrógeno, todos esos son no metales. Hola, profe, ¿me escuchas? Sí. ¿Muchas, profe? Sí, sí, sí. Características de la tabla periódica. Juan Diego, Juan Luis Herrera, séptimo ve. ¿Qué es la tabla periódica? La tabla periódica es una disposición tabular de los elementos químicos, ordenados por su número atómico, configuraciones electrónicas y propiedades químicas recorrentes. Como podemos ver acá en la imagen, aquí estamos viendo un ejemplo de la tabla periódica. Un ejemplo de la tabla periódica. Acá podemos ver sus elementos, su composición, su orden y también su clasificación. Ahora, divisiones de elementos en la tabla periódica. Bueno, las divisiones de elementos son como, digamos, como se divide, digamos, un grupo al otro. Entonces, la tabla periódica se divide en metales alcalinos, metales alcalinos, terros, terreos, metales de transición, grupo del boro, grupos del carbono, grupos del nitróeno, calcógenos, halógenos, gases nobles, lantánidos o tierras raras, actinidos. Ahora, elementos de la tabla periódica. Bueno, acá son los elementos, bueno, algunos elementos que vamos a poner acá no, pero en todos los que son muchísimos. Estos vamos a poner oro, mercurio, plomo, astato, randón, radio, actinio, torio, frotatino, uranio, reptunio y plutonio. Colores de la tabla periódica. Bueno, lo que quise resaltar los colores de la tabla periódica, porque cada tabla periódica, o en general, tiene unos colores que dividen los grupos. Los colores de la tabla periódica son utilizados para separar los tipos de los elementos que existen, que en este caso son el naranja, el azul, el celeste, el verde, el amarillo, el gris, el morado, el rosado y el lila. Como podemos ver, aquí está el verde, que no son metales, el naranja, metales alcalinos, y el amarillo, metales alcalinos terreos. Por ejemplo, aquí está el azul, que son gases nobles y eso. Acá están divididos, acá hay muchos. Solo dije unos porque son largos. Ahora, grupos de la tabla periódica. Estos grupos se encuentran formados mediante los elementos que cuentan con similitud entre ellos. En conclusión, se agrupan de ellos una relación, digamos, bueno, ellos tienen una relación, digamos, con el plomo o algo así, con el metal. Entonces, ellos quedan en ese grupo, tienen una relación con la tierra, quedan en ese grupo. Ese es un ejemplo. Este de abajo, con este punto, con este punto, eso es, digamos, una característica de cómo se viven. Ahora, masa de elementos según la tabla periódica. Esta es la denominación de los elementos de la tabla periódica. Se establece en la base de protones del mes y del núcleo de cada elemento. Bueno, por estas situaciones, aunque se define la situación y la denominación y el puesto de cada elemento de la tabla periódica. Gracias. Listo, Foreguín. Ya, perfecto. Listo, bien. Bueno, también explicaste muy bien los grupos, los elementos que hay. La verdad, yo no soy muy partidario de que ustedes, como que se aprendan necesariamente los elementos. Va a haber unos que se van a aprender. Eso es, sin duda, algo que va a pasar. Pero, pues, aprenderse toda la tabla periódica no creo que pase. A menos que vayan a estudiar química o algo así. Eso sí va a ser como muy importante. ¿Listo? Pero bien ahí, Foreguín. Oye, hola. Hola, profe. Sí, hola. ¿Cómo estás? Profe, digo yo. ¿Quién? ¿Quién soy yo? Yo. ¿Quién soy yo? ¿Quién? Pol. No, no, no. Siguió Yola. Siguió Yola, después Franco. Pol. Pol, pero, profe, ¿no se supone que era levantando la mano? Sí. ¿Qué pasa? ¿Pol la tiene levantada? Lo que pasa es que, no sé, algo pasa con él y no... Bueno, vamos con Franco, listo, y después va Yola. Ok. Profe, espera. Ahí ves, profe. Sí. Eh, sí. Ok. Estaba en la periódica. ¿Cuántos elementos tiene? Contiene los 118 elementos que son los que hasta ahora se conocen. Porque obviamente empezó como con 15 o cosas así y fueron descubriendo más, entonces todavía no se sabe exactamente cuántos elementos más hay que no se han descubierto. Estos son los primeros elementos de la tabla periódica y que son como los más importantes, aunque todos son importantes porque si faltara, por ejemplo, uno de ellos, ya fuera un metal o fuera oxígeno, nitrógeno, no podríamos vivir sin ello. Pero estos son los primeros, hidrógeno, óleo, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno y oxígeno. ¿Cuántos grupos tiene? La tabla periódica tiene 18 grupos que se dividen como entre metales, gaseosos o cosas así. Algunos de ellos son, y ahí están como, o sea, estas son todas las familias que tienen, o sea, que tienen la tabla periódica. Pues no las voy a decir todas porque la verdad son bastantes. ¿En qué consiste o qué es? La tabla periódica consiste en todos los elementos que saben los científicos. Estos elementos se agrupan sistemáticamente para dar ciertos datos a leerla. Cada elemento se define por el número de protones que tienen y un símbolo único. O sea, por ejemplo, si fuera oxígeno, el oxígeno tiene diferente número de protón a, por ejemplo, un metal, que puede ser o litio o berilio, cosas así. Entonces, por ejemplo, obviamente no sé de esto a ciencia cierta. Y entonces, o sea, esto es como un ejemplo. Por ejemplo, el oxígeno tiene 30 protones y el berilio... ¿El oxígeno tiene cuántos? Profesor, no sé. O sea, esto es como un ejemplo. Bueno, mira, espérame un momento para que lo vayas entendiendo. Cuando ustedes buscan tabla periódica... A ver, tabla periódica... Te voy a quitar un momento la pantalla para poner esta. Y ya ahorita la vuelves a poner, ¿listo? Entonces, miren, como dijo Valesca hace un momento, la tabla periódica está organizada por números atómicos. Un número atómico indica la cantidad de protones que tiene un átomo. ¿Sí o no? Entonces, esperemos que cargue un poco esta imagen. El número atómico, cuando ustedes miran una tabla periódica, es el número más grandecito que va a salir en la tabla periódica. Bueno, en este caso no aplica, pero cuando ustedes miran otra tabla periódica, es el número entero que está acá. Número atómico. ¿Cuántos protones tiene el oxígeno? ¿Cuántos es el hidrógeno? Uno. ¿Cuántos es el helio? ¿No se alcanza a ver? No me vi bien, profe. Creo que dos, profe. Dos, profe. A ver, miremos el helio. ¿Cuántos? Ahí se ve. Helio. Dos. Dos. ¿Sí o no? Entonces, miren que a medida que va aumentando la tabla periódica, ¿cierto? Va aumentando el número atómico. Es decir, va aumentando el número de... De... Protones. Protones. Miren eso tan importante. Entonces, solo es ver la tabla periódica y uno ya sabe... Por ejemplo, ustedes no necesitan conocer el elemento para saber cuál es el número de átomos que tienen. Por ejemplo, si yo les digo, no sé, digamos, el oro. ¿No se alcanza a ver? 79. 79. 89. ¿Listo? El lantano, 57 protones. Sí. El actinio, 89. Entonces, miren que hay lo que nos están diciendo. El número atómico es el número de protones que está teniendo. Y se supone que si el elemento está en equilibrio, pues va a tener el mismo número de electrones y el mismo número de neutrones, si está en equilibrio. Si ya se empieza a mezclar con otros elementos, pues va a hacer electrones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Está ahí clarines? Sí, señor. Bien, muchachos, excelente. Ustedes son los mejores, ¿y sabían? Ahora sí, sigamos, Paul. ¿Cuál es su función? La función de la tabla periódica es bastante simple. Lo que hace es establecer un orden específico agrupando elementos por el número de protones y ya. Listo, bien, excelente. Muy bien, Paul. Ahora sí, Danielito, Yola. O Yola, o Yola. Listo, profe, ya comparto. Vale. Hola, el día de hoy les quiero hablar sobre la tabla periódica. Pero primero les voy a contar un poco de su historia. Espero les guste. Comencio. La historia de la tabla periódica. La alquimia para ellos empezó con un sistema de organización de los elementos que conocían. Digamos, el sol lo representaron como un símbolo o como un cierto código. Lo más conocido para los alquimistas en su momento creían que los elementos eran cuatro. Fuego, aire, agua y tierra. Para ellos, eso era lo que conformaba todo el universo o toda la materia. Los alquimistas empezaron a clasificar a todo lo existente respecto a la materia. Sucedieron procesos científicos que empezaron a organizar lo que iban conociendo paso a paso. Los alquimistas pensaron que para poder vivir se necesitaba solo los cuatro elementos. Así dieron origen a todo lo existente. Me refiero a que si alguien tenía fiebre, estaba prendido en fuego. Es algo similar. El nivel del fuego subía poco a poco. Y recopilando todo lo anterior, en conclusión, era la unión de todos los elementos. Entonces también es la relación de los metales con los planetas. Y además, era más fácil aprenderse los símbolos que la palabra en sí. También un dato importante que quiero comentar es que la tabla periódica fue diseñada por el químico ruso Dmitry Mendeleyev. Y se publicó por primera vez en 1869. A Dmitry Mendeleyev le gustaba mucho la química y los elementos. Continuemos. En la tabla periódica se almacenan elementos químicos guardando las características tales como Número atómico, punto de ebullición, punto de fusión, densidad, peso atómico, valencia, símbolo, estructura atómica y, por supuesto, nombre. Las características de la tabla periódica son Tienen 118 elementos químicos. Los elementos se representan mediante sus símbolos químicos. Espero les haya gustado la explicación. Este trabajo fue hecho por Daniel Ollora del curso séptimo B. Listo, profe. Excelente, me gustó. Pancher el muñequito. Muy bien. Contexto histórico y planteamiento de la tabla periódica. Así es. Listo. Muy bien, Ollora. Nada más que decir. Acosta. Se te escucha muy bajito, mi amor. Pues. De pronto voy a aproximar el micrófono. No sé. O ven y yo le subo más bien acá. Ahora sí. Habla. Habla, habla. Mi amor, ¿tiene silencio el micrófono? Por si acaso. Ya. ¿Hay en la presentación? Sí, sí, mi amor. Va. La tabla periódica es una disposición tabular de los elementos químicos ordenados por su número atómico, configuraciones electrónicas y propiedades químicas recurrentes. Este orden muestra tendencias periódicas tales como elementos con comportamiento similar en la misma columna. La tabla periódica es uno de los símbolos más emblemáticos de la ciencia. En ella se resumen muchos de los conocimientos de la química. En cualquiera de sus versiones está presente en aulas y en laboratorios del mundo. Características. Que presenta con sus elementos químicos ya que son ordenados por su número atómico o número de protones, por su configuración de electrones y sus propiedades químicas. Ahí está la tabla periódica. ¿Cómo está dividida la tabla periódica de los elementos? La tabla periódica moderna está dividida en 18 columnas y 7 pérdidas a las filas o series horizontales de la tabla. Se le refiere como periodos y a las columnas o series verticales como grupos. Y acá puse algunos elementos. Dentro de los metales se encuentran alcalinos mostrados en color, por ejemplo, el número 3 litio. ¿Listo? Muy bien, mi amor, excelente. Nada, mostraste pues la organización de la tabla periódica y bien. Delgado. Hola, buenas. Por fin llegó su momento de gloria que tanto anhelaba desde ayer. Ya, 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 vamos a ver. Pues bueno, empecemos. La tabla periódica. Bueno, aquí tenemos estas ideas de diseño que ya las puse. Muy bien. Listo. ¿Qué es la tabla periódica? La tabla periódica es donde se ordenan todos los elementos químicos que están compuestos por sus números atómicos, su configuración electrónica y sus propiedades químicas. Bueno, algunos datos curiosos sobre la tabla periódica, pues en este caso yo quise incluir tres. Que no mucha gente sabe sobre estos. Entonces, el primero es, ¿por qué no está la letra J en la tabla periódica? Bueno, esto se debe a que el nombre de los elementos proviene del latín y en el latín no existe la letra J, por lo tanto en la tabla periódica no hay ningún elemento representado con la letra J. El próximo elemento que la comunidad científica tiene planteado para la inclusión del ununenio, su símbolo será UUM, ocupará la posición 119 y será parte de los metales alcalinos. Eso es algo que no mucha gente sabía y que hoy en día los científicos están estudiando la inclusión de este en la tabla periódica para ser el elemento número 119. Es una pregunta, ¿alguno de ustedes sabe qué elemento proviene del espacio? ¿O qué elemento fue descubierto del espacio? Pues bueno, resulta que este elemento es el helio. El helio fue descubierto en el espacio por primera vez como una línea amarilla brillante en un espectro de luz del sol. Bueno, según la historia, ¿quién creó la tabla periódica? Dimitri Mendeleev. Fue un químico e inventor ruso. Se le recuerda mejor por formular la ley periódica y crear una versión con visión de futuro de la tabla periódica del elemento. Y pues bueno, acá quise incluir dos datos también, que es el primero que en el año 1830 se conocían tan solo 55 elementos. Y acá al lado lo podemos ver acompañado de diferentes, por ejemplo, los de arriba son metales y los de abajo son no metales. Bueno, lo segundo es que en el año 1789, Antoine Lavoisier publicó una lista de 33 elementos químicos los cuales los agrupaba en gases, metales, no metales y tierras. Bueno, profe, eso es todo. Excelente, excelente. Hay algo muy importante que menciona Delgado, pero demasiado importante. Al igual que todo nuestro idioma, ustedes saben que yo siempre les he hablado e intentado relacionar con el latín. Y con el griego no tanto, porque no sé tanto griego como si sea un poquito más de latín. Porque eso es lo que le da origen. O sea, nosotros venimos del griego y del latín, nuestro idioma. Y pues ellos dominaron casi todo el mundo. Entonces, todas las cosas que nosotros vamos a encontrar, pues van a estar destinadas a... Digamos que a los griegos y a los romanos como veían el mundo. Recuerden que el latín era el idioma de los romanos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos esta tabla periódica, ¿cierto? ¿Por qué el elemento número 2 le llamaron helio? Ahí ya Delgado nos dio una gran pista. Mírenlo acá. Elemento número 2, helio. ¿Alguno sabe? ¿O se imagina? ¿Alguno se imagina? ¿Sí? No. ¿Nada? ¿Nunca han escuchado esa palabra aparte de la tabla periódica? No te escuché, no te escuché. ¿Cómo? Helio, Helio, ¿de dónde viene esa palabra? De los globos. Ah, pues, sí, sí, sí. ¿Cómo algo para entrar en los globos? Bueno, bueno. Delgado nos dijo algo muy importante. ¿Cómo lo descubrieron? Con una línea de rayo de luz del sol. Ajá. En el espacio con un espectro de luz del sol. Les presento al dios griego del sol. Helios. Helios. O sea, el dios del sol era Helios. Mírenlo cómo lo dibujan. ¿Sí? Iba con caballos. ¿Y por qué iba con caballos? ¿Por qué creen ustedes? Porque estaban en el espacio. Dios. ¿Por qué? No, ellos no creían en el espacio. ¿Para volar? ¿Cómo? ¿Para poder volar? Y, bueno, sí. Pero recuerden, a ver, pensemos en una cosa. Recuerden que el... Antes, ¿cierto? Antes de descubrir cómo rotaba y se traslaba la Tierra, ¿cierto? Los griegos explicaban el mundo a partir del universo, del espacio. Eran muy buenos astrónomos. ¿Qué pasaba con el sol? Si yo me paro... Otra vez vuelvo al ejercicio que les ponía la vez pasada. Si yo me paro en el parque que está ahí afuera de mi casa, o en el patio del colegio, y todo el día miro hacia el cielo, ¿qué es lo que yo veo? ¿Qué está haciendo el sol? El sol moviéndose y rotándose por alrededor de la Tierra. Se ve como si estuviera girando alrededor de la Tierra, ¿cierto? Sí. Eso no está pasando. Eso ya lo sabemos. Quien está girando alrededor del sol es la Tierra. Pero si yo me paro, afuera a ver, pues lo que veo es que ese es el que está girando alrededor de la Tierra, ¿sí o no? Muchas veces que te mueres primero porque te cae el sol en los ojos. Sí, hagamos de cuenta que podemos aguantar, ¿listo? Primero, y no te va a dar cáncer de piel tampoco. Entonces, ellos dibujaban esto porque él se estaba desplazando todo el tiempo alrededor de la Tierra, ¿sí ven? Entonces tenía un grupo de caballos, y él era el dios sol que estaba dándole luz a la Tierra y calor también. ¿Serían pegasos, más bien? ¿Cómo? Sí, 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 serían pegasos. Ustedes saben que los griegos, digamos que esas figuras mitológicas, no cualquiera podía montar un pegaso, ¿no? Sino los dioses, o los semidioses, como Hércules. Bien, entonces de ahí viene el nombre, ¿sí? De el Helio. Y si nosotros nos pusiéramos a buscar, ¿cierto? La mayoría de los primeros elementos que se descubrieron, la mayoría, pues vamos a encontrar que están relacionados o con dioses, griegos o romanos, ¿cierto? O el origen representa algo que ya representaba otra cosa para los griegos, ¿listo? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar. O sea, ya después se empieza a cambiar, ¿no? Obviamente ya cuando se le empiezan a descubrir nuevos elementos y ya se le pone el nombre de su descubridor, ¿no? Como el Curio, ¿cierto? Como el Enstenio, ¿cierto? Que ya son nombres de personas. Pero va a ser muy importante comprender que también tienen una raíz griega y latina. ¿Listo? Bien. A cambio aparecía alguien más para exponer. ¡Es Maida! Profesor, existen más elementos. Bueno, se los voy a comentar de una vez. Lo voy a decir al final, pero de una vez. Se conocen 118 elementos totalmente conocidos, ¿sí? Pero si ustedes miran una tabla periódica más completa, aparecen hasta 223, 224, pero esos no se han descubierto. Entonces, ¡ay, profe! Pero ¿cómo así que no se han descubierto? Claro, recuerda que nosotros estamos en un espacio muy alejado del universo y en eso me refiero, es que donde se crean los átomos, que son las supernovas, pues estamos muy lejos. Entonces, para que lleguen todos los átomos a este punto, pues es muy complejo. Entonces, se supone que teóricamente, teóricamente, existen 222, pero se han descubierto, o sea, que el humano los haya comprobado 118, en la Tierra, desde la Tierra, ¿sí? Pero uno puede encontrar tablas periódicas que tienen 200 y tantos elementos, pero esos aparecen como en blanquito. ¿Y por qué en blanquito? Porque no se conocen las propiedades como tal de esos, pero probablemente puedan existir en alguna parte del universo, ¿sí? Ok. Profesor, si yo descubriría un nuevo elemento, lo que llamaría, ¿Casaño? El Casaño, listo, pongámosle así, el Casaño. ¿O el Casaño? Listo. Entonces, Schneider, ¿vas a exponer? Sí, profe. Dale, pues. Dale, pues, mi hijo. Yo unos 14 años. Dale, pues, mi hijo. Ahí vea, profe. Está cargando, ya. 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 Tabla periódica. La interaccionada. Tabla periódica. La tabla periódica de los elementos es una disposición de los elementos químicos en forma real. Este ordenamiento muestra que los elementos se vean como elementos con los elementos similares en la misma columna. Está ordenado por su número atómico, por su configuración de electrones y su propiedad estímica. Como vemos acá en la imagen, está el oxígeno. El símbolo del oxígeno es la O. El número de átomos es 8. Es un no metal. Y su masa atómica es 15.000 asintos de la periódica. Tipos de elementos de la tabla periódica. ¿Quién creó la tabla periódica? La tabla periódica fue indicada en 1880 por el científico de Martín y Medellín, quien trabajaba en la universidad de San Pedro I. Gracias. Listo, Schneider. Bueno, bien, ahí también explicaste, digamos, esa estructura, etc. Ay, espérate que no te anoté acá. Schneider. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguien más va a exponer o ya? Recuerden que si no exponen, hasta hoy es el último día de exposición. Entonces se quedan sin esa nota, les queda más bajita la materia. ¿Listo? A ver, estoy acá cuadrando la cosilla y les voy a compartir. ¿Alfonso va a exponer? Sí, profe, pero creo que, como siempre, me va a salir algo mal. Ay, hermano, no sea pesimista con usted mismo, que usted hace las cosas bien. Si usted se mete eso en la cabeza... Compartir pantalla de mi exposición, por favor. Sí, claro. Puedo hacerlo de momento. Profe, ¿nos volvemos a conectar? Mire, vamos a ver, si Alfonso alcanza a exponer, no. Si no termina, sí nos volvemos a conectar. ¿Qué pasó, profe? Perdón. ¿Qué está haciendo, hermano? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Profe, perdón. Es que mi mamá me dijo que van a llevar a mi perrito al veterinario, que está muy malo. ¿Se fue al veterinario en este momento? No, no, mi mamá me dijo que van a llevar. Yo no, yo me voy a quedar acá. No, pues ya vamos a acabar. Yo creí que sí había ido al veterinario. No, ¿qué tal? No, pues yo me voy. Si mi gato es enfermo, yo no voy a clase. La calamidad doméstica, Michi. Sí, pobrecito. Claro, yo también, profe. Yo doy mi vida con mis gatos. Está popo siendo suelto y está vomitando. Ah, ya, ahorita, ahorita. Ya, Casayas, mucha información. Casayas, por si que estamos grabando, Casayas, estoy diciendo cosas ahí. Ay, no grabamos. Listo, Alfonso, dale. Dale, que tienes dos minutos. Casayas, niños, van a ver esto. ¿A quiénes dos minutos, Alfonso? ¿Cuáles niños? Al próximo que interrumpa lo saco de la clase. Alfonso, un minuto, entonces. Tienes que activar el micrófono, ¿no? Ah, lo tenía apagado. Muy bien. Exposición de la tabla periódica por Juan Sebastián Alfonso Hernández. O sea, yo. Siguiente diapositiva, por favor. A ver, espérame, espérame. Ya. ¿Cómo surgió? Desde la antigüedad de los seres humanos buscamos la explicación a los fenómenos de la naturaleza. En un principio creían que eran obra de seres sobrenaturales a los que llamaron dioses. Fue Grecia, 600 años antes de Cristo, que evolucionó el pensamiento desde la creencia en leyendas. El hombre comenzó a explicarse al mundo con base en la experiencia y la razón. Los primeros pensadores buscaran la explicación a diferentes sucesos naturales de la naturaleza. En la Edad Media los científicos se llamaban alquimista o brujo, que se considera diabólico por no ser aprobado por la iglesia. Siguiente diapositiva. ¿Cómo se fue organizando la tabla periódica? Todos conocemos, todo comenzó en el descubrimiento en el primer elemento, el fósforo. Y después se comenzó a descubrir y organizar los elementos de forma efectiva. Se volvió un problema. Así, John Dalton propuso un sistema, pero más tarde, en 1817, cuando un científico hizo observaciones específicas sobre el peso atómico. Otro científico, en 1862, propuso una clasificación periódica en los elementos llamados caracol telúrico, que era una columna que consistía en una organización creciente de masa atómica. Por favor, siguiente diapositiva. Pero un científico, en 1864, publicó su versión en la tabla periódica y propuso la ley de octavas. En 1879, publicaron otro formato de la tabla periódica que fueron organizados por su orden creciente y su peso atómico.